Esta semana me encontré una investigación que publicó la crónica de hoy. La publicó a inicios de la semana sobre el ranking, la posición de México en un ranking que mide lo atractivo de los países para invertir. México está en la posición número 33. La verdad es que no es una posición que digas tú que privilegiada. Aun cuando la investigación dice que tiene México muchas ventajas competitivas y comparativas de ubicación geográfica, de capital humano, de condiciones para invertir, pues está aún así ranqueado en estos indicadores, logra la posición número 33. Voy a hablar con un empresario de una visión extraordinaria y yo le agradezco mucho que siempre que lo busco me toma la comunicación. Él es el presidente nacional de Coparmex, Pepe Medina Mora y Casa, para hablar de cómo va México, cómo va la inversión, cómo cierra la república el sexenio, el sexenio por cierto con el crecimiento más mediocre de los últimos sexenios, hay que decirlo, pero hay indicadores, los indicadores de algunos de la economía y de la inversión que pues se defienden y siguen contra viento y marea. Pepe me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás presidente? Igualmente muy buenas tardes Héctor, qué gusto saludarte. Gracias querido Pepe, a ver, ¿cómo está el país Pepe? Tú tienes la visión nacional desde Coparmex, hablas además con muchos colegas tuyos, tanto empresarios mexicanos como extranjeros, viajas a eventos, a reuniones, a congresos, a paneles, en fin, eres un empresario muy activo. A ver, ¿cómo se ve el país Pepe? ¿Cómo estamos cerrando el sexenio? ¿Y por qué de pronto, luego pensamos que somos un gran país para invertir y algunas indicadores internacionales nos dejan en la posición 33? Sí, pues mira, es una realidad esa posición 33, es el lugar que tenemos, sin embargo hay un potencial importante, y eso es lo que nos dicen las empresas con las que hablamos en Alemania, en España, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, con quien acabamos de concluir el día de ayer, juntas binacionales, y nos dicen, sí, México es el mejor país para invertir en América Latina, es decir, es el potencial que tenemos, sin embargo, lo que también nos dicen es que, si bien es cierto que tienen proyectos validados con financiamiento autorizado, tienen las inversiones detenidas. Y básicamente, estos nos hablan de tres variables que les preocupan, la primera tiene que ver con la certidumbre jurídica para la inversión, y literalmente nos preguntan que si invierten en México, si la ley los protege. La segunda variable tiene que ver con la creciente inseguridad, y nos preguntan si invierten en México, habría seguridad para sus colaboradores, para sus empresas. Y la tercera variable tiene que ver con la energía disponible, especialmente energía limpia. Entonces, mientras como país no arreglemos estas tres variables, es decir, certeza jurídica para la inversión, seguridad, y suficiente energía, sobre todo energía limpia, pues estas inversiones no van a llegar al país. Vemos que se están yendo a otros países, muchas inversiones han ido a Brasil, estuve en Ciudad Juárez, por ejemplo, y una empresa maquiladora nos decía que van a ampliar dos plantas adicionales a lo que ya tienen, pero que ya habían decidido no hacerlo en Juárez, se van a ir a Honduras, estamos perdiendo ya inversiones por esta falta en estas tres variables. Y algo adicional, Héctor, ha surgido últimamente a raíz de esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Sí, con toda claridad nos dicen que si pasa esa reforma, pues las empresas, por ejemplo, ayer que terminamos esta reunión binacional con Japón, nos dirían empresas que ya están invertidas en México, que eso sería una razón para retirar su inversión. Otras empresas que están pensando en venir al país, dice, sí sería una situación que nos haría voltear a otros países. O sea, muy preocupados, Héctor, porque sí es una situación esta parte de elegir a los jueces, magistrados y ministros, que nos llevaría a una situación, una situación muy grave en la parte económica, porque ahuyentaría las inversiones. Oye, Pepe, a ver, ¿qué dicen ustedes cuando se reúnen? Entiendo que seguramente han derocado a participar con la virtual Presidenta Electa, hablando de temas de empresas. Todo el tiempo insiste el Presidente que esto no va a ocurrir, que es una exageración. La Presidenta Electa secunda el tema, se reúne con los empresarios en diferentes partes insistiendo que hay estabilidad, en fin. A ver, pero la realidad es que ahí está y la bolsa de valores lo ha marcado y el valor del peso lo ha marcado y el freno de las inversiones fijas brutas en las últimas semanas después de la elección y a propósito de las mayorías calificadas en el Congreso de la Unión también se ha dejado sentir. Estamos como a la expectativa porque, bueno, pues todavía no se concreta, pero el Presidente ha dicho que en este tema particular no se le va a mover un ápice a la reforma. Se abrieron unos parlamentos ahí para discutir. Hay quienes me dicen que es básicamente para legitimar, que la iniciativa va como está planteada. A ver, ¿qué visualizas, Pepe? ¿Tú qué lo ves desde el ámbito económico empresarial? Sí, bueno, en primera instancia fue muy clara la respuesta de los mercados el 3 de junio. Sí. Sí. De alguna manera habían descontado ya el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero no una mayoría calificada. Y aunque, bueno, todavía falta esta calificación, todavía el INE, el Consejo General del INE no ha, y será hasta agosto que saque esta calificación de la, cómo se va a aplicar esta cláusula de gobernabilidad en la sobrerepresentación que dará el resultado de si tienen realmente una mayoría calificada o no. Parece que aún en la fórmula ha querido aplicar la Secretaría de Gobernación, que debe ser el INE quien lo diga, ¿no? La Secretaría de Gobernación, pues no tendrían la mayoría calificada en el Senado, pero bueno, los mercados fueron muy claros, primero en la caída de la bolsa y en la depreciación del peso, ¿no? Aún con el anuncio de que seguía el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues calmó un poco, pero no suficiente, digamos, están inquietos los mercados. Y bueno, cuando se habla, Héctor, de que no va a pasar nada, pues vemos unas cifras de inversión extranjera directa que son importantes. Claro. Pero lo que hay que ver es que la mayor parte de la inversión extranjera directa es la inversión de utilidades. Es muy poca la inversión fresca que está llegando y esa es la que está detenida y que seguramente si no arreglamos estos tres factores de certeza jurídica, seguridad y energía limpia disponible, pues no van a llegar esas inversiones nuevas, esas inversiones frescas. Pero adicionalmente, si pasa la reforma al Poder Judicial como está, es decir, con la elección de ministros, magistrados y jueces, pues esto podrá provocar una más que no llegue más inversión, sino que se vaya inversión de la que ya tenemos en el país. Sí. Estamos conscientes, Héctor, de que sí se requiere una reforma al Poder Judicial. Hay mucho que mejorar. Y esperamos que el resultado de los foros del Parlamento Abierto nos lleve a que cómo se pueda mejorar esa propuesta, en donde se mejore la impartición de justicia, sin tener que poner en riesgo precisamente esta situación del Poder Judicial de 1.600 jueces, magistrados y ministros, se vayan y se elijan a nuevos, pues no hay ninguna organización que pueda seguir funcionando igual. Entonces pensamos que se tiene que ajustar esa reforma al Poder Judicial. Y de eso depende de que lleguen estas nuevas inversiones, pero por lo que nos han dicho, están detenidas porque precisamente no es un entorno en donde quisieran invertir. Ok, Pepe, a ver, tengo un minuto, pero quisiera no irme sin este apunte, último apunte, que me regálame tu comentario en unos segundos. Viene también otro desafío, que es la revisión del T-MEC. Una elección en Estados Unidos con el probable regreso quizá de Donald Trump, que bueno, pues ya lo vivimos y tampoco es que la relación bilateral se haya, quizás se complicó un poco más, pero se mantuvo y además es inherente esta vecindad y esta dependencia económica, histórica, geográfica entre México y Estados Unidos. Pero sí viene ahí el T-MEC, la revisión, es otro desafío, es un tratado muy importante para el país. Estados Unidos es el principal socio, ya por encima de Canadá, por encima de China. ¿También es otro desafío, Pepe? Sí, bueno, tenemos que estar preparados para, digamos, gane quien gane en los Estados Unidos, pues tener esta relación institucional entre ambos países. Y bien la revisión, el T-MEC, no es una renegociación, es una revisión, y qué bueno que se dé, y de alguna manera tendrá algunos ajustes, pero ya el T-MEC como está, como lo conocemos ahora, fue justamente cuando Trump era presidente, entonces, bueno, haremos nuestra parte, desde luego apoyaremos al gobierno mexicano en esta, en cuarto de al lado para esta revisión del T-MEC, pero debemos estar preparados a que esto siga adelante. Bueno, pues te agradezco mucho, presidente, siempre hablar contigo es un gusto entender lo que está ocurriendo en estos temas empresariales y de inversión, mantenemos la comunicación, si me lo permites, como siempre te lo pido, y hablamos pronto, José, muchas gracias. Con mucho gusto, un saludarte y un saludo para toda tu audiencia. Un abrazo, presidente, es el presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mori Casa, bocetando lo que está ocurriendo, compartiendo con nosotros la visión, el sentir, la percepción, las inquietudes del sector empresarial mexicano, de los que invierten, y a la expectativa de qué va a pasar, sobre todo con esta reforma, que podría, dicen los que saben, y lo han explicado, precarizar todavía más la impartición de justicia en México, un país con un alto nivel de impunidad, todavía precarizado a la hora de que nos van a poner a elegir jueces y magistrados, vaya, hágame usted el favor, yo no sé ni quiénes son, cómo vamos a votar si no los conocemos, es una cosa, hay una carrera judicial, técnica, jurídica, que mide perfiles, que mide rendimientos, que ajusta, que se puede mejorar, sí, claro, seguramente, todo es perfectible, pero de ahí a que lo llevemos a una elección, que no va a costar 3.500 millones de pesos, eso dice, seguramente va a costar muchísimo más.